Música Hola que tal gente como estan bienvenidos a este nuevo video Que como ya leyeron en el titulo Este ha sido uno de los videos mas pedidos Y diras para las personas que no han visto El video pasado diras Que sera el siguiente jueves Panetones Que estan hecho de Si tu te pones a ver los comentarios En ese video ha habido una pelea Una trifulca Por los panetones De supermercados Que era un tema que ya teníamos pautado Pero ustedes han hecho que este video Se recontra Música 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 Dijimos a Valeria 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 que tan rápido puedes editar este video Me dijo no te preocupes Ariana Yo soy Flash Acá una foto de Valeria Conozcanla Si se estan preguntando Que panetón tengo al costado No No es Juan Es Eli Esas cosas no me gustan Huevona Habiamos quedado por internet Que no me ibas a chancar Navidad Navidad En la tierra En la arena En el video del jueves anterior Hicimos un versus De los panetones mas populares del Perú Y muchos de ustedes Nos estuvieron pidiendo Los panetones de supermercado Así que siempre cumpliendo Con lo que quiere nuestro público Con contenido de calidad Dos mil años mas tarde Una eternidad mas tarde ¿Qué quieres? Eli pero falta el panetón metro ¿Qué me estas queriendo vender? ¿O qué me estas queriendo decir? Tu tranquila huevona Lo que pasa es que Juan y metro son Prácticamente el mismo supermercado Y estos productos son Iguales La única La única diferencia Es de que Uno dice metro Otro dice boom Pero en si Es el mismo contenido Es el mismo producto El panetón boom Es igual al panetón metro Lo hacen los mismos Ari ¿Y qué hace acá el panetón tambo? Sabemos que tambo No es ningún supermercado Pero también sabemos que Tambo Si es reproducido como cuy A nivel Nacional Que rico eso ¿Qué pasa Eli? Que rico Pues un panetón tambo Aún no se sabe Porque ni siquiera lo he probado Ahora ya habiendo dicho eso Vámonos a ver Cuál es el mejor Esto es un vertus Esto es un todos Contra todos Como tus fiestas Eli No pues en tus fiestas Cuando juegan dardos Se dan todos contra todos Pues no hay equipos ¿No? Eli Estuvimos leyendo los comentarios Minuciosamente del video pasado Y nos dimos cuenta De que hay ciertas preferencias Recontra marcadas O sea como que va así Pero que lleva como que cabeza Es el de Totus No sé si tú lo hayas probado El de Totus lo probé hace muchos años Y efectivamente era rico Pero me imagino Que ya han cambiado su fórmula El que siempre hemos comprado En mi casa Ha sido el Wong Y a ti te gusta No voy a declarar Sobre mi vida privada Apúrate oye El choclo con peluca También otro De los que también Se han estado así Como que riñendo Es el Bell El de Plaza Bea Porque ojo El viejo Ese se compró En Plaza Bea Y por lo tanto Es de Plaza Bea Producto Bell O sea Plaza Bea Totus Wong Metro Y no sé qué hace tampoco Ya hemos explicado Lo de Tamborena No sea problema Lo que nosotros podemos apreciar De el panetón Totus Wong Y Tambo Es que te dejan Una pequeña brecha Para poder ver El panetón Y cómo está Como que por dentro Como la brecha De tu corazón Así igualita Amén hermana Pero El Bell Al ser un empaque rojo Te da una pequeña Brechita Pequeña 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 Para ver No sé Por qué quieren ocultar Tanto el panetón ¿Ves? Un trazo No hay problema Otro aspecto De estos panetones De supermercado Es que Para que sea Más atractivo Que te lleves Uno de estos panetones Aparte de su precio Es que Siempre te vienen Con una oferta En este caso Hemos notado Que por No sé si Por este año Que los cuatro Vienen con O sea Más dos soles Más un soles Eres un Vienen Con Su gaseosa El Bell Está 9.90 El Totus 9.90 Tambo 9.90 Y el más Carola Es el de Wong Que hay dos precios Uno El que está en oferta Que es 11.90 Y el otro Que es 14.90 Que es el precio regular Sino que Normalmente está de oferta Pero según la página web Su precio regular Es 14.90 14.50 Y en tienda Yo también lo he visto En 14.50 Ahora sí Vámonos De una vez A ver Cuál Es el mejor Bien Eli ¿Con cuál comenzamos? Ay Eli ¿Con cuál comenzamos? Comenzamos con el de Wong ¿Te parece Si comenzamos Con el de Tambo? ¿Con cuál comenzamos? Bien Ya tenemos aquí El panetón Tambo ¿Alguna vez Tu habías probado El panetón Tambo Desde que se inauguró Tambo? Nunca en mi vida He probado El panetón Tambo Te lo juro Huele muy bien Si la verdad es que Brota un olor Este Emana Emana Y como que el panetón Se desborda ¿No? Yo había leído De que es porque No le dejan mucho espacio O sea Si tienes una medida Te rebalsas un poco Entonces el panetón Por lo tanto Se va a rebalsar En el horno Están bien despachados Así que está bien despachado Bien chicos Ya hemos partido el panetón Como ya vieron ustedes Está bien amarillito Respetando la línea De colores de Tambo Hay pasitas ¿No? Que es lo que siempre Se busca con un panetón Pero si está bien amarillo Si 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 está bien amarillo No sé si lo Se logre ver en cámara Pero si está bien amarillo Lo vamos a poner aquí En el medio Eli la mantequilla Ari No me Eli A ti te gusta La cabeza O el potito No discrimina Entonces Comete el potito Goloso A simple vista Se ve que está suavecito La verdad Habían muchos comentarios Del panetón Totus Incluso del de Plaza Bea Y el de Wong Pero no habían comentarios No habían comentarios De Tambo Parece que no le han dado La oportunidad O de repente Por lo que no es De supermercado Bien Salud Está muy bueno Está muy bueno Está muy bueno Oye Está muy bueno Wow A ti una pregunta Normalmente Lo metes así seco O lo untas Eli El panetón Le untas mantequilla O te lo metes así seco Eli Ya hablando del panetón El panetón estaba muy rico Te juro por mi Dios Que no O sea Más apostaba por Totus Y por Wong Pero todavía No hay que decir nada Si es que es el primer panetón Que probamos recién Pero de verdad Está muy bueno O sea Muy bueno Así Como que A un grosso modo Podemos decir Está rico Recién cuando ya probemos El resto Ya vamos a empezar Para notar detalles Está bueno Está muy bueno Muy bueno Muy 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 bueno Ari Ahora que panetón te gustaría Me encantaría El de Totus Vamos con el panetotón De la Yajaya A simple vista Se ve doradito Como que no se les ha pasado La cocción No huele tanto Como el de tambo Pero ahora que lo he cortado Ha emanado Un olor a panetón Riquísimo Como cuando sudo En verano Huele a puro panetón ¡Qué asco! Confirme Bien Nelly Tú has elegido El Bels Esto también Es otro de los panetones Que han estado La gente luchándola Diciendo Ariadna Tienes que probar el Bels Tienes que probar el Bels Y aquí ya estamos Con el Bels Recordando que el de Bels Es el de Plaza Bea Exacto El de Bels Es de Plaza Bea Y ojo al piojo moreno Parece que los panetones Tienen sus años Sí El año pasado Por darte un ejemplo Puede que el bimbo Haya estado malísimo Y este año estuvo buenazo Claro Entonces es algo así seguro Y este año Yo he probado Como que dije No sabes que vamos a probar Donofrio Y a mí me gustó Hay gente que Sabes que no Donofrio no me gusta O bimbo no me gusta O sea son gustos Y al fin y al cabo También puede ser Hasta una tómbola Del panetón que te tocó ¡Wow! Qué bonito eso Qué profundo Estamos en un momento De reflexión de los panetones A siempre he visto Ahorita que lo he agarrado También está esponjocito Está suavecito Está suavecito Está súper esponjocito También cuando lo abrimos No tenía muchas pasas Parecía que estaban O sea fácil Y las pasas estaban metidas Claro Como tu calzón Claro Cuando me hacen calzón en chino Realmente el calzón Sobresale Pero si miras minuciosamente Hay un calzón Pero está bien metido Entre las nalgas Entre las nalgas ¡Salud! Está muy bueno De verdad está muy bueno Para mí es la primera vez Que pruebo El panetón Bell El panetón de Plaza Vía Y está muy bueno Ok Eli está comiendo Pero yo más o menos Les voy a decir En lo que Eli Dijestas ¿Recuerdas Que el año pasado En nuestro versus De panetón caro Versus barato Compramos Bells Y no estaba tan bueno Ay sí me acuerdo Y este año Lo acabamos de probar Y está buenazo El Bells está buenísimo Está muy bueno El que nos ha tocado Está muy bueno Ahora me dicen No Arianna es mío Porque también había leído Un comentario De una chica que decía Sabes que Arianna A mí no me gusta El de Donofrio Porque la otra vez Me compré un Donofrio Y me dijeron que era bamba Luego compré De nuevo el Donofrio Y estaba feo Así que no me gusta El Donofrio Pero es tu suerte Exacto Exacto Es tu suerte Porque ahorita te puedo decir Que el Bells está jugoso Riquísimo Y tú pruebas Y está más seco Que monja Bien Eli Dinos cuál es El siguiente panetón ¿Qué panetón deseas? Yo ya quiero probar El totus Vamos con Monjas del claustro Algo que noto Al ser el tercer Y penúltimo panetón Que abrimos Es que parece Que estas bolsas Las venden en el mismo sitio Porque Que bestia Todas las bolsitas Son iguales A diferencia Del panetón de Tambo Y el panetón de Plaza Bea Este de acá Está como que Un poquito más Como quemadito Por la parte de arriba Y no emana Tanto olor a panetón Vamos a ver Que tal está Cuando lo cortemos Acá podemos ver El panetón Won A simple vista El más amarillo Que hemos probado Ha sido el de Tambo El de Tambo Si es amarillo 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 De ahí Más o menos En color Con el de Bells Lo que Lo que si he notado Del de Won Así ahorita Que lo hemos cortado Y viéndolo Por dentro Es que Me parece Que es el que Más pasas Tiene hasta ahorita Claro Pareciera Que es el que Tiene más pasas Pero Eso es muy Relativo Porque a veces Cuando cortas Los panetones Vas encontrando Las pasas Que están bien Metidas Ya hablamos El tema Del calzón Otra cosa También para acotar Es que El panetón Won Es el más caro De los cuatro Que tenemos aquí ¿Ok? Tenemos aquí El panetón Lo siento No tan suavecito La verdad No lo siento Tan suave Como lo sentí Con el del Bells And De Toa Habiendo probado El tambo El Bells Y este Me quedo Solita Con Bells No sé Que Ojo No está mal No está mal Pero De sabor Siento Que mejor Es el Bells Vamos a ver ¿No? No sé Como tú bien Como tú bien No está mal Como yo les decía En mi casa Siempre hemos comprado Panetón Won Siempre Por el precio Y sobre todo Porque es bien rico Pero este No sé si sea elote O lo que sea No está tan bueno Ahí viene de nuevo Lo que decimos Que hay años De los panetones Cuando hicimos Nuestro primer Primer video Con el Panetón Flamingo O Flamingo No me acuerdo Como se llamaba El panetón barato Que elegimos Fue el de Won Y estaba buenazo Sí, claro que sí Y este no está muy bueno O sea No está tan bueno Eli Ahora con qué panetón Vamos Bueno pues Ari Con el Totus Vamos con el panetón Totus Aquí tenemos El panetón Totus El tan clamado Panetón Totus El que ustedes Se han estado Desgarrando Las vestiduras Para decirme Ariana No te calles la boca No es Donofrio No es Bauduco No es Bimbo Sino que es Totus Así que vamos a ver Para mí hasta ahorita Es el Bells Eli no sé como tú No hablo de mi vida privada Ya comenzamos con el distintivo De que Totus Usa otra bolsita Y no la bolsita de Bells De Tambo Ni de Won Sino que usa Otra bolsita También podemos ver Que está Doradito En la parte de arriba No tiene mucho Olor a panetón Como el de El de Tambo El de Tambo Ni bien lo abrimos Pan Olía bien fuerte Yo pensé que Alguien se había tirado un pedo Sí Bien Eli Acá tenemos el panetón Que la gente Tanto estaba aclamando Por favor ¿Puedo decir algo De este panetón? Bueno Hace muchos años Recuerdo que también En mi casa Lo comprábamos Pero no recuerdo Haberlo probado Está bien suavecito Así que ahora sí Vamos a probar El Totus Por ustedes Para ustedes Por chicas De chicas Para chicas ¡Bum! El panetón Totus Está bueno Está muy rico Sí, sí Sí me veo Comiéndome Uno, dos, tres Comiéndome todo el panetón Sí me veo Eh Tú Eli A mí también me ha gustado Pero Creo que ahorita Teniendo todos Ahí presentes Eh Ya tienes Como que Hay una diferencia Ya presente ¿No? Claro Eh También esa Habla mucho También el tema De que tanto Que te lo recomiendan Te lo recomiendan Te lo recomiendan Tus expectativas Siempre son altas Claro Lo que sí Se siente que está fresquito Ah Totalmente Sí Se siente que está fresco Se siente que está esponjoso Como digo Hay veces en donde tú Compras un panetón Y le das ese plus Tal vez de comértelo Con mantequilla Claro Ese también Me lo puedo comer Con mantequilla Y solo Y no tengo ningún problema De verdad está muy bueno Bien chicos Hemos llegado ya Casi casi A finalizar El video Con conclusiones Con conclusiones Para mí El panetón Más rico Ha sido El verde De ahí le sigue El totus De ahí para mí Le sigue el won Y después el tambo Y ojo Eso no quiere decir Que el tambo esté mal Para mí Los cuatro son muy buenos Han estado muy buenos Los cuatro están Sino que siempre Tratamos de elegir A ver Pero ojo Ojo al pi ojo Esto es A nuestro parecer No quiere decir Que así es Y cuando tú lo puedes Estar veces Es una porquería Claro Es que es todo Es subjetivo ¿No? Ajá Todo también Es como lo que dijimos Es una tómbola En los panetones Claro No es algo Como que A ley sea ¿No? Porque probablemente A ti te toque un won Maravilloso Espectacular Y te toque un bels Horrible Para mí En primer lugar Va Bels Tortus Tambo Won Ese es mi ranking Para mí Claro Pero de todas maneras O sea Compres el que sea Que compres No hay pierde Exacto Los cuatro están muy buenos Son muy buenas opciones De panetón Y Solo que como Ya tienes Comes Cuatro panetones Obviamente Que por más que sean panetones Valga la redundancia Todos tienen un sabor peculiar No es igual No es igual Al tener ya los En este caso Al tener los cuatro panetones En mesa Donde tú puedes realmente Probar cuál te gusta más Ahí te das cuenta Cuál es el que te gusta más Claro Pero si yo fuera un día A Tambo Y me compro el panetón Y lo como Para mí está riquísimo Claro Solo que como tú bien dices Teniendo los cuatro Ya notas las diferencias Que Que tal vez Cuando vas al supermercado No lo notas Porque no creo Que la gente Vaya al supermercado Y diga Me voy a comprar El bimbo Me voy a comprar El bauduco Me voy a comprar El de won Me voy a comprar Y se compran Se terminan comprando Como veinte panetones Para los veinte Comérselos ese día Y saber cuál es el mejor ¿Por qué no? O sea Solo tú puedes hacer huevadas ¡Eli! Ahora sí chicos Esperamos que les haya gustado Muchísimo el video Eli Muchísimas gracias Por acompañarnos Bueno Me imagino que Me vas a Pagar por mi participación No No, no No Más bien que me voy a echar a dormir Tengo sueñito El comer No, no, no Ese es mío Lo compré Para mi mamá El de otro para Diana El de para Camila Para la señora Elizabeth El papá Noel Es de David El papá Noel Es mío Se lo voy a dar a David Y las galletitas Que nos regaló Todinito Para Valeria Así que chicos No te olvides de comentar Suscribirte Darle me gusta Y activar la campanita Para que cada vez Que subamos videos Se te avise Un besote enorme Nos vemos el jueves Con muchísimo más 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 Videos Y contenido en el canal Un besote enorme Cuídense muchísimo Por favor no se olviden de lavar Las manos También las nalguitas Porque sigan usando Su mascarilla Porque seguimos En pandemia Seguimos en pandemia Ya hay vacuna Ya tenemos vacuna Pero hasta que llegue Necesito Que estés Vivo Necesito que estés Bien Necesito que estés Vivo Y vivo Necesito que estés Bien vivo Y también come fruta Carajo Es ¡Mua! ¡Sus!